Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis y como vieron el título de este día, les voy a estar mostrando cómo fue que decoré mi casa para navegar, no la casa. Es como la sala y el comedor que está en el apartamento en que yo la mayoría de tiempo paso. Les voy a tratar de dar los tips, unos consejos que puedo mostrarles para que decoren lo más posible, para que se vea como lo más relleno, lo más bonito, lo más estético. No olviden dejarme en la parte de abajo ideas para los próximos videos. Por favor, comenten de verdad. Siento que los videos lo están viendo y no sé, no les está llegando. No sé, es como que veo la vista pero no la respuesta que... sí me entienden, ¿no? También me gustaría que le den like, así también veo que ese contenido que les estoy dando les está gustando bastante. Espero que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy a estar haciendo para esta temporada. Y sí, les voy a dejar aquí en mis redes sociales para que me sigan y vean las fotos que voy a estar publicando de lo que les voy a mostrar ahorita. Y por ahora vamos a comenzar con este video. Bueno, y esta es la vista general de toda la sala. Pero ahora vamos a empezar como por detalle. Les voy a mostrar y les voy a dar como mis recomendaciones para que se vea mejor todo en conjunto. Así que por acá pasamos a la sala. Se ven que hay cosas encima es porque no he tenido que poner algunas cosas como por ejemplo, estas tiras que supone que van en la ventana. La corona no sé qué le voy a poner más. Yo la veo como muy, no sé, sencilla, como muy básica. Voy a ver qué le pongo más porque no sé, el comedor lo veo como más o menos. Ahí tengo ese mantel rojo. Voy a ver si cuando lo pongo para probar porque de estos manteles antiguos sí hay bastantes. Tengo este ángel. Este ángel no lo regalaron. No sé dónde tampoco ponerlo para que se luzca también. Este cosito de aquí, como ven, o sea, aquí en Colombia es medio típico. ¿Por qué? Porque en estos vienen unas cosas que se llaman no chugas, si no estoy mal, que son como naranjas. Y yo lo tomé y lo pinté dorado y le puse una cinta roja. Es una decoración muy fácil para hacer. Solo tendrían que conseguirlo. Este sí consigue una plaza de mercado y sí, lo conseguirían y le pondrían un moño o lo que ustedes quieran. Y puede decorar. Lo pueden llenar de dulces para hacer un regalo o solo para decorar alguna parte de su casa. Acá seguimos con la consola del equipo que tiene esta decoración. Voy a ver si les hago un tutorial de qué es y que le voy a poner para de pronto para la decoración de su cuarto y así. Tengo este muñeco. También nos lo regalaron y le puse unas esferas, una vela, este árbol que se cayó. Está tirada de color. Y normalmente esta base la tiene esta vasija de barro. Entonces la quité para que pudiera poner más cosas y se diera como diferente a lo que está siempre durante todo el año. Le puse esta cabecita porque no supe tampoco dónde ponerla. Y ahora acá seguimos para la licorera que no tiene la gran cosa en sí. Acá adentro está... ¡Ay! Ahí viven mi reflejo. Aquí está la imagen de que se pone el 24 para el comedor. Estas tarjetitas que vienen unos calendarios. Yo se los recorté que son unos calendarios que son pintados por personas que pintan con la mano, con las manos y los pies. Y sí, son como una fundación. A nosotros nos lo regalaron. Si nos lo regalan como todos los años. Corté y aquí está. Esto está al revés. Esperen. Ahora sí, ahí se ve. Es Santa Claus, el reno y a ver si hay varios. Por aquí hay otros pero ahorita les muestro más. Aquí puse este muñeco que también me lo regalaron. Estoy aquí arriba y le puse esta bótica en el pie para darle como la entrada que se ve desde aquí donde está la puerta. Aquí le puse esta para que se viera. Y a otra idea, aquí están estos frascos. Lo que hice fue que le puse un moño de mi misma cinta que está en el árbol. Y también para que no tener que llenarla todo y quedar con pocas bolas, tomé fue con guata. La guata es bastante barata, la pueden conseguir fácil. Le puse guata y le puse algunas bolas con el tema que quiero, que era como medio rústico. Pero no quería que tuviera como tanta escarcha. Sé que las de escarcha intenté ponerlas aquí. Acá hay rojas, doradas. Rojo con dorada ya hay. Igual acá hay otra. Ahora puse también, este es como un frasquito como de, no sé, esto no sé si está, es como plata o imitación de plata, algo así. Le puse este muñequito, hay unas flores. Y este, que esto nunca sirve. Pero igualmente aquí está, está acá igual, unos muñequitos, una vela decorativa. Esta ya está bastante vieja, pero igual la ponemos. Acá hay una bandeja. Están estos muñequitos y de estos van a haber bastantes porque estos venían como 24, 30, son bastantes. Están regalados como por toda la decoración. Aquí seguimos. Y está esta silla. Pusimos este Santa Claus. También me lo regalaron y esto no tiene que estar ahí. Bien, pusimos este Santa Claus. Está, digamos que cobija porque es de una tela con que hice los cojines que están aquí. Lo mismo está hecho de este, pero está al revés. Esto es una idea porque no tiene el diseño mismo por el otro lado, así que así. Sirve para rellenar la decoración. Es un buen tip. Pueden utilizar cobijas y así se rellena bastante la decoración. Aquí seguimos y notamos que está el árbol. El árbol no es tan grande, pero tiene libros abajo para que quedara con una mayor altura. ¿Sí ven? Yo mido lo mismo casi que el árbol. Pero si le agregamos, como en este caso está con la estrella, todo se está cayendo. Le ponemos con la estrella, le ponemos unas ramas, le ponemos así. En este caso el techo es muy alto, pero para que no se vea tanto ese contraste, le podemos poner esto. Estoy re agitado, perdón. Le puse estas estrellas, estas bolas. En Vía Real se notan más, pero aquí casi no. Están así, le intenté ponerlas como todas en el mismo lugar para que se resaltara más. Normalmente las ponía como más distribuidas, pero este año las quise así. Ahora abajo del árbol tenemos este arreglo que yo hice. Son unas ramas, tiene esto verde, que esto sí es natural. También es un buen tip. Pueden conseguir, esto lo conseguí como muy barato, como dos mil, tres mil pesos. Eso es como nada en pesos colombianos, ¿no? Sí, es súper barato, rellena bastante. Si está fresco, mucho mejor. Porque cuando estaba fresco ocupaba muchísimo espacio cuando yo lo utilicé. Y lo guardé para esta temporada y igualmente rellena muchísimo. Tenemos este Santa Claus que me lo regalaron, que es de madera. Y me lo regalaron como pintado hasta como por aquí. Y yo pinté los regalos y eso que está por acá. Aquí seguimos y puse estas cajas de gallitos que son bastante típicas aquí en Colombia. Tal vez las pueden encontrar ustedes también. Esto también sirve para decorar bastante, que tienen estos diseños navideños. Y les ponen así. Esta está bastante bonita, está más grande, cuesta más. Pero fue un regalo. Hay muchas cosas que van a estar regaladas y reutilizadas. Y sirve para decorar bastante. Aquí seguimos que hice este arreglo. Igualmente con esto que le dije que es bastante barato. ¿Con qué hice esto? Esta base fue con una caja de whisky. Sí, exacto. Esto era mi abuelita y lo pinté de dorada. Del otro lado, si no está pintado, solo está pintado así. Pues está como medio de en diagonal. Le puse estas verdes, estas rojas que ya tenía un adorno viejo. Y las quité y las puse en ese para cambiar. Y también está este. Como mi idea de este año era hacerlo rústico. Pues, uy. Hacerlo era rústico. Pues, tomé de estas bases con que hacen las flores. Entonces me hizo como bastante creativo intentarlo usar así. La tomé. Le puse la espuma florada. Creo que esa ya se la tenía puesta. No se la había quitado. Y le hice la decoración con eso. También quise que se viera rústico. La vela. Las velas nunca las prendo. Pero sí que son bien bonitas. Igualmente así descalchadas. Este muñeco. Aquí tengo este muñeco. También me lo regalaron. Esto se pone que voy a ver si puedo hacer una... Como un farol, una lámpara aquí. Bueno, y así están estos que son de galletas. Están llenos de galletas. Estas están llenos de galletas. Igualmente como el de abajo. Tiene con la base de madera. Esto es una bolsa de regalo que me habían dado hace tiempo. Tenía el regalo adentro. Otro arreglo con esas ramas. Y aquí sigue el nacimiento que creo... Espero que les pueda salir el video. De cómo hice este pesebre. Y como mis tips para que lo puedan hacer. Obviamente esto es como súper grande. Ocupa un montón. Esto es un escritorio grande. Y está muy lleno. Pero les puedo dar como los tips para que se vea bonito. Y a su estilo. Igualmente con sus figuras, con sus luces. Pero para que lo aprendan a hacer. Más o menos comento. Entonces detallé el árbol. En TikTok les mostré como un proceso mega rápido. Pero la transición que se hizo. Está bastante bien. Si quieren pueden ir y buscarlo. Les puse esta cinta que es así. Como les digo quise hacerlo rústico. Y es así con copos de nieve. Y con este que es como fique. Les puse así. Las esferas que hicimos en el video. Así las puse. También hay de estos. Hay varias decoraciones. Algunas muy viejas. Otras bastante nuevas. Esta es bastante vieja. Esto es bastante vieja también. Es una campana. Este muñeco. Este pájaro. Es como un contrasteo bastante fuerte. Pero queríamos poner el pajarito como todos los años. Y así se ve. Ahora vamos a dar la vuelta para mostrar esta parte. Casi no hay cosas. Pero igualmente. Aquí estamos en el sofá. El sofá tiene estos cojines. Igual que el que está aquí. Estos cojines con las fundas que les comenté. Está esta cobija roja que la compré yo. Y le da también el toque rústico como les comenté. Y está esta parte que tiene esta decoración. Que solo es un moño. Estos angelitos. Este muñequito grande. Esta bota. Mi bufanda. Y pasamos aquí. Que está esto que lo hice yo. Y le puse este gorro. Este cuadro que ya también es bastante viejo. Uno de estos muñequitos. Y ahora les muestro como se ve iluminado. En las luces. Y ven esto que está súper lleno. Porque se ha acumulado de bastantes años. No crean que estoy. Ay voy a pensar. ¿Qué voy a hacer? Ay voy a decorarlo de azul. Ay si gastemos un montón de dinero. Comprando todo lo para hacerlo azul. No. No, 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 no. Bueno y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Espero que se hayan inspirado. Como les digo siempre. Que lo que ven acá atrás. Sea como una inspiración para ustedes. Para lo que quieren hacer. Y para los próximos videos. Espero que les guste mucho el contenido. Y que me comenten todo lo que quieran ver. Les recuerdo mis redes sociales. Aquí se las dejo. Para que me sigan. Y vean todo lo que les estoy publicando diariamente. Intento publicar día de por medio. Si no diario. Para que vean todo lo que a mí me gusta transmitir. Y que me comenten las fotos. Si les gustó. Que no les gustó. Y si tienen ideas para videos. Se suscriban. Que le den like. Que comenten. Y recuerden que no se me gustó por aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.